Mi nombre es Leonor Mora, soy profesora de la Universidad Rijuan Carlos y coordinadora del Máster en Alta Dirección, un máster con una larga trayectoria que aporta al alumno una visión integral de la empresa en todas sus áreas, desde las tradicionales hasta enfoques imprescindibles en el mundo actual como el liderazgo, el conocimiento del entorno internacional en un mundo globalizado, la responsabilidad social corporativa o la tecnología. El Máster en Alta Dirección va dirigido a cualquier profesional que quiera tener los conocimientos y las herramientas imprescindibles para desempeñar con solvencia una posición ejecutiva en una empresa de cualquier sector y para quienes proceden de grados ajenos a la empresa como la ingeniería, les ofrece un importante complemento que aumenta sus posibilidades laborales. El carácter del Máster es eminentemente práctico, el trabajo fin de Máster suele ser un plan de negocio y sin duda representa la madurez necesaria para ser capaz de dirigir una empresa con el criterio suficiente. A través del aula virtual, una de las más avanzadas plataformas educativas del mercado, el alumno puede consultar el material educativo y asistir a videoclases en directo con interacción con el profesor, sin restricciones de horario y a ritmo que a cada alumno le permita su vida profesional y personal. El Máster en Alta Dirección me ha permitido desarrollar capacidades necesarias para lograr el éxito en la gestión de empresas como el liderazgo y una buena visión de mercado.